Muy buenos días a todos. Veamos lo que dice Pagni sobre Villarroel, Karina y Milei. Es muy interesante. Y al final tenemos el discurso que dio Milei en Ushuaia con Estados Unidos para reforzar la alianza y de una vez por todas acabar con el comunismo en el occidente. No se lo pueden perder. Javier tiene a Karina, pero Karina estuvo laburando en la campaña a cuatro manos. Yo lo vi. Y si yo hoy soy vice, también es por Karina. ¿Con Karina cómo te llevas? Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Brava contra brava, brava al cuadrado. Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas. Y en otras, no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Me gustó mucho lo de el jamoncito. Esa frase donde dijo... Es un jamoncito entre Karina y ella. Sí. Lo del jamoncito fue un error porque iba a ser utilizado mal. No me interesa tanto esa broma. Me interesa Karina y Villarruel. Porque yo creo que son dos proyectos sucesorios. No sé si en Milley no está la idea de pingüino y pingüina. Mirá vos, ¿vuelve eso? Y yo miro que alrededor de Karina Milley hay todo un aparato de poder. Karina Milley con Lule Menem está armando un partido político. Cuando hay que elegir si el hijo u otro es Karina Milley. Y Milley, digamos, Karina Milley tiene un poder enorme. Asignado por su hermano, reconocido por su hermano. ¿Vos te acordás que él dice yo soy Aarón? Porque sé hablar. Pero el líder es el jefe, es mi hermana. Bueno, ¿eso cómo va a anclar después políticamente? Entonces, me interesan tres figuras. Sobre todo, Villarruel, que creo que es consciente que tiene un proyecto político. Cuando uno le pregunta a Villarruel y te sentís extraña en este lugar. No, no me siento extraña para nada. Yo me preparé toda la vida para esto. Yo hago política desde hace 25 años. Discutiendo con el consenso de la época. Respecto de lo que fue la dictadura, etc. O lo que fue el terrorismo. Lo mismo pasa con Milley, una asignación de poder. Y después hay que ver Bullrich. Son tres mujeres en tensión. Y Milley administra ese conflicto creo que bien. Es verdad que no son lo mismo con Villarruel. Villarruel es una mujer de derecha con un componente, ella misma lo reconoce, nacionalista, malvinero, que no hay en Milley. Que me parece que tiene un enfoque mucho más aperturista, de alineación más automática, como él mismo la plantea con Estados Unidos, etc. En el vínculo con Gran Bretaña esto es clarísimo. Hay que mirar el discurso de Milley sobre Malvinas, que es un discurso muy moderno. No sé si sería el discurso de Villarruel. Ahí hay matices de diferencia. Y después, bueno, la tensión que hay entre todo presidente y su vice, sobre todo con un presidente que tiene un desprecio olímpico por el Congreso. Si bien esta visita no estaba programada en principio, voy a retener de vuelta por el sur. Buenas noches. Si bien esta visita no estaba programada en principio, no queríamos dejar de aprovechar la ocasión de la bella y muy grande bienvenida a la Argentina, a la General Richason, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y expresar nuestro agradecimiento por su visita y por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha demostrado este mismo gobierno. Hoy nos encontramos aquí en Ushuaia para monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada y seguir fortaleciendo la relación de amistad y colaboración entre ambos países. Más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distintos signos políticos, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblos tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, que fueron el estandarte de los padres fundadores de ambas naciones cuando diagramaron sus primeras constituciones. Es una tradición que debería darnos orgullo porque estas ideas enriquecieron a todos los países que las abrazaron y permitieron que la humanidad evolucionara a pasos agigantados en los últimos 300 años, pasando de tener el 95% de la población mundial en la pobreza extrema en 1810 a solamente el 5% en el 2020. Y tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que, cuando las adoptaron, pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de su historia, a la altura de la ambición y vitalidad de sus pueblos. Tristemente, la Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insistió por un siglo con valores contrarios a los de nuestros padres fundadores. Hoy las estamos volviendo a abrazar para revertir 100 años de decadencia, pero veo con preocupación que Occidente, tal como conocemos, corre riesgo, corre peligro, en parte por darle la espalda a estas ideas. Por eso, hoy más que nunca es importante reforzar los lazos de amistad entre quienes sostenemos estos valores y la forma de vida que permiten. Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Esta obra nos permitirá desarrollar la economía local, brindar un servicio logístico que permita las reparaciones y apoyo a los cruceros de buques comerciales que operan en el Atlántico Sur. Brindará apoyo logístico real al desarrollo científico de los diversos programas antárticos internacionales y permitirá que navíos y rompehielos argentinos y del mundo puedan acceder en Ushuaia a reparaciones, reabastecimiento u otros servicios que necesitan antes de dar el último paso de su travesía. Este es el camino para seguir asegurando nuestro derecho soberano en la Antártida, territorio en el que fuimos el primer país en haber plantado bandera, el país con más bases permanentes y el único que tiene ciudadanos viviendo en el fin del mundo desde hace más de un siglo, cuando se fundó la base Orcadas en 1904. La falta de una base de este tipo en las últimas décadas ha tenido por efecto que el nexo logístico entre el continente y la Antártida haya sido nuestro país hermano de Chile, haciendo perder a la Argentina una oportunidad comercial y estratégica durante años y debilitando nuestro rol protagónico en el Atlántico Sur. Esto no es casualidad. Muchos gobiernos de la Argentina de distintos signos políticos en las últimas décadas se han llenado la boca hablando de soberanía, pero no han hecho nada por ella. No han hecho nada por defender nuestras fronteras territoriales y fluviales del ingreso del narcotráfico. No han hecho nada por investigar el terrorismo islámico que lamentablemente hemos sufrido. Y no han hecho nada por defender la integridad territorial de nuestro mar argentino, que año tras año ha sido invadido por pesqueros ilegales y drenando sus recursos citícolas. Nosotros estamos convencidos de que la soberanía no se defiende con aislacionismo y discursos rimbombantes, sino con convicción política y construyendo alianzas estratégicas con aquellos con quienes compartimos una visión del mundo. En un mundo de escala global, pero de crecientes conflictos como el que vivimos hoy, defender la soberanía se juega en que todos aquellos que compartimos los valores de Occidente trabajemos juntos, asistiendonos y apoyándonos. Claro, ¿cómo vamos a hacer alianzas con China, un país que tiene prohibido Internet, que no pueden acceder a Google, no pueden acceder a YouTube? Es como una versión de Norcorea soft, pero sigue siendo una dictadura, una dictadura capitalista, pero son lo peor, son lo peor. Bueno, Norcorea podría ser lo peor en realidad. Frente a los avances de quienes pretenden alimentar nuestras libertades. Por eso hoy, el mejor recurso para defender nuestra soberanía y para abordar de forma exitosa estos problemas, es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad. Estamos muy agradecidos por la visita de la General Richardson y por el apoyo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido brindarle a la Argentina. Esperemos que estos primeros pasos sean el comienzo de una relación especial entre ambas naciones, que permita que el árbol de la libertad extienda sus raíces a todos los rincones del planeta, para que ningún ciudadano del mundo sea sometido nunca más a los arbitrios de dictadores, autocracias, fanáticos religiosos o del comunismo. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! No importa si son las 6 de la mañana, las 11 de la noche. ¡Viva la libertad, carajo! Me encantó. Sentido común, loco. Claro, no lo podemos aislar del mundo. No podemos... vivir más en comunismo. Mi ley no solamente está salvando a la Argentina, no solamente le está dando el ejemplo a América Latina, sino a todo el mundo. Es un fenómeno mundial, mi ley. ¿Quién lo creería, no? Después de tener presidentes tan corruptos, después de haber sido un país tan... malo durante tanto tiempo por estos políticos corruptos, de repente... ¡Pum! ¡Mi ley! Como esa fama de masa, loco. Bienvenidos una vez más al canal. Suscríbanse, dejen un comentario que me encanta leerlos y nos vemos en el próximo video.